A la propuesta de construir una cárcel de alta seguridad. Sobre esta propuesta quisiera dar un poco de contexto. De acuerdo al censo de penitenciario del INEGI, hay quince estados de la república con problemas de hacinamiento en sus cárceles. En el estado de México, la cifra es dramática, doscientos cuarenta y dos por ciento de hacinamiento para las personas en condición de cárcel. Esta cifra representa una violación flagrante a los derechos humanos. Una parte importante de los doscientos cuarenta y ocho penales operan bajo la condición de autogobierno. En estos espacios de anarquía y violencia, tampoco se puede hablar de derechos humanos. Necesitamos una mayor coordinación del sistema penal entre el nivel federal y los estados para enfrentar el autogobierno y el hacinamiento. Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos como ocurre hoy en día. En paralelo, estoy haciendo una propuesta para reducir aquellos delitos que se criminalizan, de tal manera que las cárceles no estén llenas de personas que cometieron delitos menores.